No, quítenle las manos de encima, no se lleven a mi niño, no se lleven a mi niño, no se lleven a mi niño A mamá, lo perdimos, ya no está, se fue No, José, José, escúchame, escúchame, no me hagas esto Ya pasaron dos años, no va a despertar, déjalo ir, no lo hagas más diferente No, no, no Julio, qué daño, qué daño a mi mamá Ignora eso, mira que aún vino a verte Maxito, mi niño hermoso Abuelita Te odio por dejarme solo, ¿quién me va a despertar? Niño, aléjate que lo van a encinerar No, no Abuelita, tengo mucho calor Están llorando por ti ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? ¿Ah? No, es imposible ¿Por qué el cuerpo está intacto?